Yo muero con la barquilla en la mano Si no lo cantamos en vivo, Darío Ok, Darío, deja eso Músico, prepárense A ver, relacuí la coca, con la palma No se vaya, sin oración de despedida No, 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 Darío, para eso, Darío Para eso, Darío En el principio el espíritu de Dios Se movía sobre las aguas No se lo sabe tampoco Bueno, vamos con esto que dice Ay, yo quiero subir al cine Para bajar como voy a ir Para bajar como voy a ir Aire la cabeza para los pies Aire la cabeza para los pies Para vivir donde está Dios Se necesita santidad Para vivir donde está Dios Se necesita santidad Si no voy a la marihuana Aquí te va a quedar No me invito a que no va Aire la cabeza para los pies Te vete que no vas Si te vete que no vas Dete que no vas Si no jamás aotabás Aire la cabeza para los pies Si no respetan aotabás Te vete que no vas Si no deja el recuerdo Si no deja la bachata, 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 si no deja la bachata ¡No me llamo! 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 ¡Tonto! ¡Ahhh! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! ¡Porque tú estás llorando, que la niña de esta puerta! ¡Cuida la niña de esta puerta! ¡Come! 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 ¡Como, yo estoy para arriba! ¡Gracias! 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 ¡ Subscribe! ¡Gracias! 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 ¡� �頭 aiChex! ¡Innes義 fucano el puerto mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!